yo tuve un día súper bello pero súper estresante y esta pieza es perfecta ahorita para trabajar el estrés para liberar el estrés y para mostrar lo que es real estrés me voy a equivocar y acuérdense que no lo he tocado hace mucho tiempo no me acuerdo me acuerdo algunas cosas pero bueno por lo menos van a tener un primer acercamiento a la sonatina de molero que además me conecta con mi país que adoro y extraño muchísimo la mano derecha siempre va más rápido no me acuerdo por ahí va no me acuerdo Para arriba. Para arriba. Para arriba. No. Por ahí va.